Corregios originales 2023 y dice, ah si viejito ¡Ay ya verga! Soy mito, o soy leyenda que vive, no me escondo Aquí estoy, en la usa con mis friends y con mi gente Saludos, para toda mi clica y antiguas Hay rumor, que ya acabaron conmigo, no es cierto Pero ahí les voy, tuve que aventarme brinco Pa'l equipo y pa' cinco, mandalos ya cien Y llegan más fletes del señor ¡Aló! Al juego, hay que tener maña y estudiarlo un poco No todos, el tiempo tienes que andar recio en el refuego Hay cosas, que importan mucho más de tu trabajo Las familias, ellos serán lo primero Y eso siempre los domingos Son pa' darle a salsa al señor de arriba Escuchen bien, si les digo es por algo Tome nota, pariente Y puro legal, techo, ni tu viejo Y no es pa' todos Ay, que dos viejitos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!